Bueno, la jornada va a ser la inauguración de una muestra permanente de fotos que hizo el turco Salomón, fotógrafo bayense, de los juicios que se llevaron a cargo durante el 2011-2012 con inicio de los juicios, audiencias y sentencias. Va a quedar acá de manera permanente, así que la gente la va a poder recorrer. La idea de la muestra es que la gente pueda recorrer y pueda saber que los juicios se están yendo, se están llevando a cabo y que es muy importante la presencia del público en los juicios. No solo por el hecho de acompañar a las personas que dan testimonios, que son muy valiosos porque aportan pruebas sobre los casos, sobre los desaparecidos, sino también por el hecho de demostrar que a la sociedad le importan el tema de los juicios e importan a la sociedad el hecho de que los juicios se lleven adelante, porque fue algo que nos ocurrió a nuestro país, a toda la sociedad, más allá de que hayan secuestrado a mi papá, a mi mamá y se hayan robado a mi hermano, Raúl y Graciela le faltan no solo a Adriana como hija, sino que a la sociedad como ciudadanos. Y mi hermano hoy tiene 40 años y no conoce su verdadera identidad. Entonces, el hecho de que los juicios se lleven a cabo, que la gente acompañe, nos permite a nosotros reconstruir historias, obtener información sobre estos nietos que estamos buscando, en mi caso es mi hermano. El otro bebé que nació en la escuelita de Bahía Blanca es Garral de Surieta. Entonces, la muestra lo que nos permite es eso, es ver reflejados en las fotos del turco lo que fue para los que estuvimos presentes esos dos juicios, el juicio que se llevó a cabo durante el 2011-2012.